La filosofía te ayuda, digamos, te ayuda a saber que eres un completo anormal. Es una manera de ver las cosas con otra perspectiva, o sea, sabes lo difícil que es pensar y lo tremendamente imposible que es pensar algo nuevo. Y eso viene muy bien para hacer cine. Tú has vivido lo que has querido en cada momento, al final de cine es muy parecido a la vida, la cuestión no es vivir las situaciones que tú quieres o hacer las películas que tú quieres, sino transformar las oportunidades que te da la vida para que se convierten en cosas que quieres. Tanto Mario como Hugo son ideales para la película. A mí me recuerdan, pues no sé, a Roger Moore y a Tony Curtis. Estoy un poco cansado de que no se valore el papel del galán en las películas o que no se valore el papel del actor que gusta a las mujeres. Es algo intrínseco en el cine. O sea, ha ocurrido desde Gary Grant y nadie se quejaba, ¿sabes? Formaba parte del cine. Ahora hay una moda antigua, por otro lado irrancia, ¿no? Así como de los 80, más bien de los 70, que valora al actor feo, ¿no? Al tipo que, oh, qué buen actor es porque es feo. Pues es tan idiota como decir que un actor es peor porque es guapo. Mi forma de ser me lleva a reírme de mí mismo y a no tomarme en serio nunca, ¿no? Creo que es la manera más sana de afrontar la vida, ¿no? Porque si no te vuelves loco. Me gusta mucho, francamente. O sea, me gusta mucho que la gente reconozca mi trabajo. O sea, es algo que sin lo que me volvería loco, ¿no? Pero por otro lado, pues intento no pensar en ello y sobre todo me tengo a mí mismo, que es como tener al mayor de los enemigos. O sea, cuando alguien me critica, pues normalmente me parece algo suave porque la manera de ver que tengo yo las cosas es infinitamente más cruel. Tienes un poder y una sensación de control en el cine que te hace muy feliz porque las cosas se encaminan hacia donde tú quieres, ¿no? Yo soy bastante mandón en ese sentido. Pero en la vida real, no. En la vida real, pues soy un pobre diablo como todos, ¿no? Entonces, pues intento dirigir mi vida de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo, escuchando a los demás e intentando evitar, pues eso, que me partan la cara, que es lo que todos buscamos. Está cambiando el modelo de mercado y hay que reaccionar. Y hasta que no lo diga alguien absolutamente libre de sospecha, como puede ser Spielberg o Lucas, pues la gente no reacciona. Y ya Spielberg y Lucas y grandes directores y productores americanos están empezando a decir que hay que cambiar el modelo de mercado y que hay que encontrar una manera de hacer rentable Internet. Es algo que se ha esperado mucho y se ha perdido un tiempo precioso, sobre todo porque podríamos haber sido los primeros. No me divierte nada el deporte. Lo siento. Sé que es un problema y que de alguna manera me reduce como persona, pero me cabrea incluso la oportunidad.